... Visto el acta de la Junta Electoral del Distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las elecciones del 22 de octubre del 2017, obrante en secretaría, corresponde que la vacante del señor exdiputado, don Daniel Filmus, sea ocupado por la señora diputada electa, doña María Gisela Marciota. Invito a la señora diputada electa, doña María Gisela Marciota, a prestar juramento y se invita a la Honorable Cámara y a los señores diputados a ponerse de pie. Diputada María Gisela Marciota, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda usted incorporada al cuerpo, la invito a ocupar su banca. Gracias. 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 Gracias.